Voy corriendo, sin detenerme, voy al baño y no hay papel Hey chavos como están, yo soy Alex Ton y esto es Animetronics México Comenzando con buena actitud este 2013 y que más que con el primer video del año Dejando el año 2012 que fue para muchos un año apocalíptico Ya que con el calendario de los mayas todo el mundo pensó que sería el final Y más con los acontecimientos que sucedieron Por ejemplo, Elba Esther Gordillo seguiría aplicando chichis pa' la banda Marcelo Ebrard cagándola en Twitter La necedad del peje que quiere ser a huevo presidente para el 2018 Que no mame, la inmortalidad de Chabelo Y ya por último la dominación mundial por Laura Bozzo y sus carritos sandwicheros Y todas estas teorías se dieron gracias a un pinche programa llamado Extranormal Chiquen a su madre idiotas Así que tomé la iniciativa de hacer este video y lo titulo como el Top 5 de animes apocalípticos Donde les daré a conocer varios títulos en manga y anime que están basados en este tema tan escalofriante Y que muchos tememos Comenzamos con la casilla número 5 Y es el manga de Dragonheart Es un manga del género Zenin escrito por Niderato Mokizuki Su publicación inició en 1994 hasta el 2000 Donde alcanzó 10 tomos en su colección Es un relato de supervivencia y de terror psicológico En donde nos cuentan la historia de 3 chicos en donde sobreviven en un accidente de tren en un túnel En este grupo hay una chica y dos chicos que quedan atrapados en el túnel En medio de cadáveres, de aromas pestilentes Y en medio de muchas cosas que suceden en las sombras Y con un misterioso ascenso de temperatura El manga realmente tiene una técnica muy buena en el uso de las sombras En donde te ambientan en la oscuridad y como se viviría en la oscuridad Tiene una gran ambientación de destrucción ya que el Doctor plasma diversos desastres naturales a gran detalle Es sumamente recomendable y más que nada nos muestra como los seres humanos vamos a sobrevivir a este tipo de situaciones Peleando con otros para poder sobrevivir al día siguiente Realmente es un título que recomiendo y vale la pena leer Seguimos con la casilla número 4 y es Akaihu Es un manga del género Zenin dibujado por Shingo Honda Su publicación inició en el 2010 y consta hasta ahora de 7 tomos En donde han vendido los 7 tomos más de un millón de copias Y la historia nos cuenta sobre la vida de Akita Que es un chico de instituto de 17 años Que forma parte de la selección de básquetbol de su escuela Y la historia comienza como un día común y corriente en la vida de Akita En medio de un entrenamiento con su mejor amigo De repente entre los dos sienten lo que es el terremoto más fuerte que han sentido en su vida Después del colapso que tiene Akita debido al terremoto Despierte y al salir del gimnasio se da cuenta Que el mundo es invadido por monstruos que devoran a los seres humanos Y lo único que le queda a Akita por hacer es sobrevivir Y más que nada va a salvar a su mejor amiga de la infancia a Tokio Este manga realmente es wow sumamente bueno Si ustedes se dan cuenta en el arte que tiene Los detalles que tienen los monstruos La situación en la que están los chavos realmente es una obra de arte Y ya en el ombligo de este top 5 Seguimos con un anime que fue bastante popular el año pasado en el 2012 Y es Beauty Crow La historia comienza en el 2029 Cuando la humanidad es atacado por un virus llamado virus apocalíptico En donde hace una gran catástrofe Y para colmo es en la época de navidad Y es considerado ese periodo como la navidad perdida La historia continúa 10 años después en el 2039 En donde entra en la vida de un chico llamado Shun Oman Que es un chico de 17 años de instituto muy adicto al internet Un día conoce a una chica llamada Hinori Que es vocalista de una banda llamada Egoist Que es una de las bandas más importantes en Japón en ese entonces Y de las más famosas Sin embargo para la mala suerte de Shun Se entera que Hinori pertenece a una organización llamada The Undertakers De la cual es una organización que está en contra del cuartel general Y busca la independencia de Japón Al principio Shun está muy confundido con esta situación de Hinori Y para su mala suerte obtiene el poder llamado el poder del rey Y esta marca le ayuda a Shun a materializar el corazón de las personas Convirtiéndolas en armas de las cuales las puede usar en defensa propia Contra la organización del cuartel general Pero lo que él no sabe es que va a llevar grandes consecuencias Y para serles sincero es una de las historias de amor más tristes que yo he visto en el anime No les cuento más porque realmente es un título que vale la pena Quitarse desde el comienzo Y hasta el final van a llorar peor que Magdalena Y seguimos con la casilla número 2 Ya nos estamos acercando a la 1 Y el siguiente anime es The High School of the Dead Este anime es del género Gore y Echi Dibujado y escrito por los hermanos Sato Consta de 7 tomos en manga 12 capítulos en anime Y un home Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene de especial High School of the Dead? Bueno pues tiene la combinación de Chicas hermosas con cuerpos de diosas Zombies y acción La combinación perfecta para un hombre Y la historia trata de un grupo de estudiantes de instituto Que sobreviven a un brote de un virus que convierte a las personas en zombies Lamentablemente para nosotros los fans Este proyecto está parado desde el 2011 Ya que tienen muchos problemas los hermanos Sato Y no han querido ceder los derechos de autor a ninguno Hasta el momento seguimos con las esperanzas de que hay una segunda temporada Ya que en el manga hay mucha historia que aún no se ha visto en el anime Y un consejo que les doy es que consigan los mangas de High School of the Dead Realmente son buenos Tienen muchos comentarios de los hermanos Sato Algunos detalles de la historia más detallados que en el anime Vale la pena conseguirlos ya que tienen un buen arte Y muchos datos curiosos Y llegamos a la casilla número uno Y la ocupa nada más y nada menos que uno de los pilares más importantes En el desarrollo del anime Y es Neo Genesis Evangelion Es considerada una de las producciones más grandes en el mundo del anime El anime es producido por los estudios Gainax Esta serie entra en diferentes categorías En las cuales está ciencia ficción, mecha y distopia Y tiene muchos argumentos de filosofía y religión Y la serie trata en un mundo futuro En donde una organización llamada NERD Defiende a la humanidad de ataques de monstruos Que son considerados para ellos ANG Y esta organización llamada NERD utiliza robots llamados EVAs Que son robots biomecánicos De los cuales son piloteados por chicos de 15 años Y los más famosos en el anime Que ya los conocemos como Shinji, Rei y Asuka Este es de las series más importantes junto con Akira Que ha impulsado el anime a nivel mundial Bueno hasta aquí el video de la semana Espero que te haya gustado estos 5 títulos que yo te recomiendo Que son dedicados al género del apocalipsis Si conoces otros, póstamelos aquí abajo Y para que los pueda ver Dale me gusta al video Visita todas nuestras redes sociales Aquí te las dejo O abajo en la descripción para que tú puedas ver Lo que se publica y lo que se viene en el canal Antes de irme les voy a dar la bendición De Animetronics México Que es el nombre de Darth Vader Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi Que la fuerza los acompañe mis jóvenes Padawans Yo soy Alexton Esto fue Animetronics México Bye Dale un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Sigo enamorado, sigo ilusionado Música 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 Música